¿Qué pedo? ¿Cómo están? Se van a Mexico Lake Procaneers, una nueva mod review de ya finalmente cómo quedó mi Litter Class Hyperverse Optimus Prime Si te fijas yo hablé que a este wey me gustó mucho, me gustó mucho lo que le había hecho de pimpeo y demás el trabajo de pintura fue algo que en realidad me gustó, me gustó bastante un poco de comprometida la cámara, pero lo que no me agradó de este wey es que le faltaban le faltaban manos, el wey tenía esas pinches pendejadas mochas como últimamente nos han estado dando al Prime desde hace mucho tiempo, entonces pues yo quería repararle sus manos y estuve pensando varias opciones y demás y como siempre, si tú coleccionas esos unos debes de tener, ya ves que la gente tiene bancos de sangre y le chingada, nosotros tenemos que tener bancos de plástico ese es mi pinche Spare es mi pinche Spare Optimus Prime de la primer película que le he estado despedazando cuánto pedazo me encuentro y que me puede ayudar y ya habíamos hablado que él le quité sus antebrazos y sus codos para darle codos al megatron de esta misma serie y pues aprovechando que tenía por ahí piezas este, de otros Transformers y demás tenía un Energy on Ironhide que estaba todo jodido, que le había cortado sus manos desde hace mucho tiempo y sabía que algún día me iban a servir quién iba a pensar que me iban a hacer para este entonces pues estas son las piezas que le hice le quité la la parte de la espinillera que tenía el Optimus ahí simplemente le puse un tornillo cerca de la parte de la articulación que tenía esto para la pieza y le puse un cable le puse cinta enseguida aquí como había cortado la pieza y tenía este riel si te fijas no tengo necesidad ni siquiera de ponerle pegamento o algo para que la mano se quede anclada y además le da un punto de articulación adicional que no sé, que es algo que tampoco me esperaba y pues la pieza me quedó totalmente poca madre ahora sí, lo único que hago como le hice con el Starscream le pongo la pieza aquí y le pongo la pieza en el otro lado y Sanse chingo el Prime ya se ve con madre se ve como se ve hasta armónico y demás son piezas que hasta parece como si fueran del mismo molde y pues ya está totalmente poca madre el wey hasta le puedo poner aquí un blaster perdóname Power Master le tomó prestado el blaster la Power Master G1 y pues con ese pedo se ve totalmente con madre de nuevo las piezas que utilicé pues fue la espinillera de ese Optimus todo jodido le puse unas manos aprovechando la articulación que tiene ahí le puse un tornillo y pues finalmente queda articulado el wey ya se puede agarrar chingazos con madre con su eterno compinche del Megatron y es un mod que la verdad me gustó bastante vamos a quitar el Megatron y pues hablar del mod del lado medio raro con las dos manos donde se va a ver con madres de frente si gustos vamos a quitarle vamos a quitarle el arma por ahí le puse un poco de Sharpie rojo en la parte de de la articulación esta de que tenía en la espinilla y pues simplemente se ve espectacular me gusta bastante como queda este wey se ve muy bien parece que pues no pasó nada que siempre tuvo esas manos y mi Prime se ve totalmente poca madre es una excelente edición a toda mi colección de Prime de nuevo que no se te cierra el mundo usa tu imaginación usa las piezas que tengas por ahí guardadas guarda tus pinches bancos de plástico porque uno nunca sabe cuando lo vas a poder utilizar después este fue un video muy rápido de como quedó reparado mi Prime por ahí seguimos subiendo mucho material muchas gracias por seguir viendo esto comenta y la chingada y pues estamos en contacto sin más por un momento te saludo tu compa Mexico Lector cami fuera